El Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México es un trabajo que utiliza a la tradición popular del corrido como eje para contar la historia social del pueblo mexicano los grandes avatares, las grandes tragedias, los grandes eventos que sacudieron las conciencias pero también la dimensión del corrido como una inscripción a través de la cual un pueblo que en la segunda mitad del siglo XIX y gran parte del siglo XX se caracterizaba por su condición iletrada Una importante condición que ha venido marcando la vida de esta frontera sobre todo a partir de los años 60, 70 del siglo XX pues es la conspicua presencia del narcotráfico como uno de los elementos que se inscribe en los entramados sociales y por supuesto el corrido también cuenta las historias que de ahí emergen Entonces una parte importante del trabajo es el análisis de los narcocorridos, de la narcocultura y finalmente los cambios que se están operando en nuestra sociedad vistos desde la lógica de la narrativa corridística